bienvenidos, bienvenidas a este jueves de esta semana voló, ya se acabó el martes, se acabó el miércoles, vamos jueves y como me dijo Agustín a primera hora, ¿qué me dijo Agustín mañana es? Viernes, viernes y se termina la semana y este día también va a ser cortito por lo de la vacuna, listo preciosos, vamos, muy bien, ahora sí, quiero que vean mi pizarrón, antes de que hagan nada, sí mi amor, miren mi pizarrón, antes que hagan nada, por favor, quiero que hoy repise la muestra, escuchará, ¿por qué? porque quiero que no se confunda, observe acá, voy a hacer en la parte de arriba de mi pizarrón, la E con ropa de fiesta, se va de fiesta de navidad, mire por favor, la E minúscula es facilita porque era la oreja del ratón, no sale de la hierbita, mírela, facilita, al lado del cromo le hizo Claude, pero la mayúscula es mucho más elegante, mire, me decía Agustín se parece al tres, pero al revés, observe por favor, mire, del cielito doy una vuelta, hago una panza, bajo la otra panza y su churito, ve, entonces vamos preciosos, va a repisar la muestra, voy a revisar solo la primera línea repisada la muestra, con lápiz, vamos, y empiezo, E minúscula que no se sale de la hierbita, E mayúscula que baja del cielo, donde estaba Pupi, acuérdese, y se queda en la hierba, vamos, otra vez, le reviso solo la primera a ustedes, vamos, E mayúscula, minúscula, perdón, E mayúscula, recuerde que las minúsculas se utiliza para nombrar cosas, enano, elefante, ya mi amor, la mayúscula se utiliza para los nombres, Ernesto, por ejemplo, sí, vamos, E, E, listo, preciosos, vamos, también, vamos, bien bonito, vamos, Davidcito, eso, trabaje, trabaje, vamos, muy bien, siéntate bien, mi Agustín, qué le pasó a mi Martín, que lo veo molesto el día de hoy, vamos, mi amor, entra aire por la nariz, sale por la boquita, vamos, despacito, pásele a la muestra, si a la primera no sale, no importa, otra vez le paso a la muestra, vamos, vamos, si no puedo terminar, no pasa nada, pero necesito que le salga bien, hecho, va, mire, la orejita del ratón facilita, usted ya la sabe, esta de acá está un poquitín complicada, vamos, empiezo en el cielito, doy una vuelta, otra vuelta y el churito, eso, vamos, preciosos, vamos, si no puedo, pida ayuda, acuérdese que Clau le deja que le ayuden unita, por favor, una filita, no todo, porque si no la manito después no aprende, si, vamos, y voy repitiendo, eh, eh, eso, vamos, preciosos, eh, otra muestra, otra muestra, ah, no, lo que pasa, Amelia, es que tú tienes la de ayer, sáltate mi vida, porque tienes que hacer esta, como estabas enfermita, te deben haber puesto la de ayer, que es esta, ¿verdad? Mira, Amelia, voy a hacer acá arriba, debes tener esta y esta de acá, ¿verdad? Ya, trabaja esa, mi amor, trabaja, en la tarde le dices a mamita que es igual en la siguiente muestra, hecho, ya, listo, mi amor, para que estés tranquilita, vamos, mi corazón, listo, bueno, sigan mis amores, eh, eso, eh, excelente, a ver, voy a ver mi sala de trabajo, ¿cómo les va? Súbale, súbale un poquito, Súbale, súbale, súbale mi vida, súbale, eh, te veo solo la muestra, no veo la de abajo, ya, listo, Lucianita, listo, mi amor, gracias, eso, Valentina, muy bien, muy bien, gracias, Emiliano, muy bien, ahí veo clarito, Emiliano Vega, felicitaciones, y muy bien, Sareni Hurtado, felicitaciones, esto te quedó, Luna. Y esta cosita le quiero decir. Claro, mi amor, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Ya me hace hacer la bici solita en mi casa, afuera, en mi patio. Uy, es niña grande, felicitaciones, felicitaciones, Lunita, listo, excelente, Agustín, felicitaciones, las manos de todos, muy bien, Dálida, manos, Derek, no veo tus manos, Valentina, Luna, ¿dónde estás, Emiliano? Abro, cierro, abro, cierro, vamos, ¿qué me gana? Lía, no veo tus manos, Tiago, eso, Luciana me está ganando, Ashley, Agustín, Israel, no veo tus manos, Luna, vamos, índice, medio anular, meñique, meñique anular, medio índice. Otra besita, otra besita, índice, medio anular, meñique, meñique anular, medio índice. Entraída por la nariz, sale por la boquita, como tortuguita, vamos. Listo, excelente, abra pizarra de cuadros, hoy está más fácil la de cuadros, porque continuamos con el número tres, tiene la muestra del número tres. Trabaja en la que tengas, mi querida, cuadrados. No pasa nada, Amelia, igualate nomás eso. Vamos, acuérdese que con el lápizito trabajo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, y cierro. Voy a trabajar triángulos. Como estoy en el conjunto de tres, cuento. Uno, dos y tres. Miren, llenando el cuadrado, el cajoncito. ¿Sí? Bajan como la escalerita. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Vea, aquí ha hecho la clau un cajón más, razón que veía raro el cuadrado. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cierro. Vamos. Nuevamente, tres triángulos. Uno, dos, tres. Y hoy nos coincidió el tres y la E mayúscula. Vea. Acuérdese, por favor. Acuérdese. No pegado al conjunto. Me salto un cuadradito. Y hago el tres. Llenando su casita. Vea. Nada de hacer piojitos. Llenando la casita. Cuidado esos piojitos ahí. O grandulones que se salen. Me salto cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Trabajo. Un, dos, tres, cuatro. Trabajo. Un, dos, tres, cuatro. Trabajo. ¿Pintaste todo, Derek? Ya, espéreme, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Trabajo. Listo. ¿Ya? Y hoy voy a hacer la línea con color rojo. Ya sabe usted. Con la manita. Cuando regresemos de vacaciones de Navidad, ya utilizaremos regla. ¿Sí? Vamos. Igual usted puede pintar del color que más le guste los triángulos. Ya sabe. Va tomando su pinturita favorita y le va pintando de su color favorito. Vamos. Recuerde que para pintar lo hacemos como lápiz. Ya. Porque son espacios pequeños, ¿verdad? A ver, dejo de compartir y voy a verle a Derek que me está mostrando. A ver, Derek, déjeme ver. Téngale rectito, Derek. Muy bien. Excelente, Derek. Felicitaciones. No se preocupe. No se preocupe porque no he revisado a todos. Cierre la pizarrita. Cierrele. Vamos a descansar porque el tiempo ya se acabó. Vamos a continuar con el trabajo en la siguiente hora. No pasa nada, mi amor, que no hayan terminado. Cierrele. Nos conectamos en cinco minutitos para la clase de inglés. Levántese, vaya a tomar agüita si quiere ir al baño y regresa rapidito.